Tras señalar que Guerrero va a ser garante siempre de la justicia y va a ser garante de que las instituciones se mantengan abiertas al servicio del pueblo de Guerrero con respeto al Poder Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la reconstrucción del Palacio de Justicia Alberto Vázquez del Mercado, el cual resultó afectado por el huracán Otis en el que se invirtieron más de 10 millones de pesos para la rehabilitación de las instalaciones, así como la reposición de mobiliario y equipo de cómputo. Nos llena de orgullo poder entregar la reconstrucción de la infraestructura física, así como la reposición de mobiliario, equipo, sobre todo el equipo de cómputo que era pérdida total de todo lo que se dañó tras el paso del huracán Otis, para lo que efectivamente se destinó una inversión superior a los 10 millones de pesos y que bueno, pues, dadas las circunstancias, no fue un gasto, sino que es una inversión que era justa y que era necesaria para todos ustedes. Estos recursos que son del pueblo también se deben utilizar para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones. En el evento al que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raimundo Casarrubias Vázquez, la gobernadora otorgó su respaldo como aliada y amiga al Poder Judicial, enfatizando su voluntad para seguir caminando juntos y construyendo una ruta en conjunto en favor de las y los guerrerenses. En ese sentido, expresó su reconocimiento a la labor y voluntad de los servidores públicos, quienes de manera resiliente trabajaron para lograr superar la situación que se vivió luego del huracán Otis en Acapulco. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.